Bienvenidos al vídeo de cómo se juega a héroes de Ethereum, un juego creado por Richard Garfield y publicado en castellano por Mercurio. Es un juego diseñado para jugadores mayores de 8 años, con una duración estimada de en torno a los 30 minutos y de 2 a 4 jugadores. Veamos cómo se juega. Para preparar la partida, cada jugador recibirá su tablero de héroes y 9 dados, 3 de ellos blancos que colocará al lado de su tablero, 3 de ellos amarillos y 3 de ellos rojos. Los amarillos y rojos los colocará sobre su tablero porque comenzarán la partida bloqueados. En una preparación para 3 o 4 jugadores, cogeremos todas las losetas de villano y colocaremos encima la de valor 5, luego las de valor 10 y por último la de valor 15. Para jugar a 2 jugadores se retiran 2 de las losetas de villano de valor 10. Y también tenemos que formar una reserva con todas las monedas del juego. Ahora tenemos que determinar quién va a ser el jugador inicial. Para ello, todos los jugadores lanzarán los dados. En una simulación para 3 jugadores, el jugador que mayor cantidad de espadas haya sacado, será el jugador que coloque sus espadas al lado del villano. En este caso, este jugador que ha sacado 4 espadas, colocará sus dados al lado del villano. El jugador que esté situado a su izquierda será el jugador inicial para la partida. Y con esto estaría terminada la preparación de la partida y podríamos empezar a jugar. El objetivo del juego es ser el jugador que al final de la partida acumule mayor cantidad de monedas. Para ello, tendremos que sumar la cantidad de monedas que hayamos obtenido durante la partida y la cantidad de monedas que otorgue cada uno de los villanos que hayamos capturado durante la partida. Al finalizar la partida, es decir, cuando se acoten todas las losetas de villano, el jugador con mayor cantidad de monedas será el ganador. Una partida de Héroes de Ezerion dura un número indeterminado de turnos hasta que se cumple la condición de final de partida. Y es que se haya capturado todos los villanos. En una partida de 3 o 4 jugadores, tenemos 7 villanos que reclutar. El primero da 5 monedas, el resto dan 10 y el último da 15 monedas. Vamos a ver cómo funciona cada turno de juego en Héroes de Ezerion. Durante su turno, el jugador activo tendrá que coger todos los dados que tenga desbloqueados y lanzarlo. Digo dados desbloqueados porque los dados amarillos y los rojos comiendan la partida bloqueado y solo tendremos los dados blancos para lanzar. El jugador coge todos sus dados desbloqueados y los lanza. De los resultados que obtenga, podrá quedarse con cualquiera de esos dados bloqueados y volver a lanzar el resto una vez. Imaginemos que se queda con el dado amarillo y vuelve a lanzar dos dados. Después podrá lanzar una tercera vez los dados. Podrá quedarse los que quiera, incluso desbloquear alguno que ya hubiese bloqueado previamente y volver a lanzar. Una vez ya realizado 3 tiradas, tendrá que resolver la tirada que le haya salido. Vamos a ver cómo se resuelve cada una de las caras de dado por separado. En primer lugar tenemos las caras de dado de espadas. Tenemos caras con 3, con 2 y con una espada. Estas espadas nos permitirán capturar el villano si superamos la cantidad de espadas en nuestra tirada que haya al lado del villano. En este caso comenzó la partida con 4 espadas de este jugador. Por lo tanto, para poder capturarlo tendríamos que sacar al menos 5 espadas. En este caso, como tenemos 3 espadas, al no superar la cantidad de espadas que ya había, no podremos intentar capturarlo y todas las espadas se perderán. También tenemos caras de moneda. Estas caras nos otorgarán una moneda a nuestra reserva. Si en nuestra tirada no hemos sacado ninguna espada, imaginemos que esta tirada es así, obtendríamos 2 monedas. Como no hay ninguna espada, obtendremos el doble de monedas. Obtendríamos 4 monedas a nuestra reserva. Y por último tenemos la cara del dado amarillo. Si obtenemos alguna cara de dado amarillo y la resolvemos, desbloquearemos un dado amarillo para nuestra próxima tirada. De esta manera, el propio dado amarillo también tiene una cara de desbloquear dado rojo. Adicionalmente, si en alguna de nuestras tiradas y no en la que resolvemos sale una X, que tenemos en el dado amarillo y en el dado rojo, perderemos ese dado automáticamente. Es decir, si en alguna tirada próximamente al lanzar obtuviéramos una X, tendríamos que desechar automáticamente ese dado. Por lo tanto, cada vez que relancemos un dado de este tipo, tendremos la oportunidad de perderlo. Y estos son los 3 tipos de elementos que nos podremos encontrar en los dados. Las espadas, las monedas y las nuevas caras de dado para obtener más dados para próximas rondas. Una vez lo hayamos resuelto, imaginemos que esta es nuestra tirada, tendríamos 2 espadas y 1 moneda. Obtendríamos 1 moneda, puesto que tenemos alguna espada y no obtenemos el doble. Y adicionalmente tendríamos que mirar si hemos superado la cantidad de espadas del otro jugador. Como no las hemos superado, no podremos intentar conseguir el villano. Después de resolver nuestros dados, pasaría el turno al siguiente jugador. Si en nuestra tirada de dados imaginemos que hemos sacado al menos una espada más, que nuestro rival en este caso nosotros habíamos sacado 6 espadas, como ya había 4, nuestros dados con espadas se quedarán al lado del villano y ese jugador recuperará sus dados. Si al comienzo de nuestro turno son nuestros dados los que están al lado del villano, obtendremos a ese villano, por lo que lo colocaremos en nuestro lado. Es decir, si la cantidad de espadas que nosotros hemos conseguido, ningún otro jugador las supera hasta que nos vuelve a tocar, conseguiremos ese villano para conseguir las monedas al final de la partida. Y el juego no tiene mucho más. En nuestro turno lanzaremos los dados hasta 3 veces, nos quedaremos con el resultado y con las espadas intentaremos conseguir al villano. Con las monedas obtendremos monedas para puntuar al final de la partida y si obtenemos nuevos dados tendremos una capacidad mucho mayor para hacer más espadas o más dinero durante la partida, intentando no sacar las X para que no nos quiten esos dados tan preciados. La partida continúa turno tras turno hasta que se haya conseguido el último villano de todos, el que tiene valor 15. Después de eso pasaríamos a ver la puntuación final. La puntuación final de cada jugador es la cantidad de monedas que otorguen los villanos que haya conseguido y la cantidad de monedas que haya conseguido durante la partida. Y después de esto el jugador con mayor cantidad de monedas será el ganador de este héroes de Ezerion. Por último, destacar que si jugásemos a dos jugadores, aparte de la preparación de la partida en la que solo se colocarán 5 de estos villanos en el tablero, también tendremos que utilizar la loseta de duelo. Esta loseta de duelo la utilizaremos porque un jugador solo obtendrá un villano si han pasado dos turnos desde que sus espadas están en juego. Eso quiere decir que si un jugador colocase sus espadas y cuando le vuelve a tocar el otro jugador no ha conseguido superar la cantidad de espadas que le había jugado, colocará su marcador de duelo al lado del villano. Si vuelve a ocurrir que ese jugador no supera la cantidad de espadas de ese jugador, entonces retirará el marcador de duelo y también conseguirá el villano. Destacar que si durante el primer turno un jugador que coloca su marcador de duelo consigue nuevas espadas, esas espadas se colocarán de nuevo al lado del villano haciendo aún más difícil que el otro jugador las supere. Y esta es la explicación de cómo se juega a héroes de Ezerion. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo desde Notting My Game. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!